Y hoy estamos en la segunda partida que es el mismo día que en la primera Y en la segunda tenemos a Deadpool Que veremos como queda, mandoriano, mandorino o pito largo Quedó puesto 73, si mal no recordamos De todas formas cuando voy a subir el vídeo los veré al final como quedan Para que no me haga líos Y vamos a ver que tal con Deadpool Lo mismo que antes, tienen que caer en pisos picados Luego te puedo decir, sí Pero hay que caer en pisos picados La verdad que mandoriano ha tenido mala suerte Porque ha ido como lagueado Y eso fue una putada, la verdad Ha empezado mal por eso La skin que peor que las que tengo yo Es la que no voy a volver a usar Ese es mi reto Obviamente el reto puede acabar aquí un mes, dos meses Porque tengo muchos skins Vale, pisos picados ¿Ves el pin? 77, es una putada el pin La verdad que Estos Las skins del día de hoy Van a tener mala suerte Porque otras muchas veces en directo no me ha ido así De mal Así que bueno Van a tener muy mala suerte Lo sentimos por los participantes de este primer día Lo sentimos mucho Nos da pena el mandoriano Que ha muerto de los primeros Pero bueno Puesto 73 ¿Deadpool lo superará? Esperemos que sí Deseo que sí Bueno Bueno Puesta 69 Del pool Not bad Es copetilla de mierda Pero es copetilla También para abajo Eso no es a mí No Bien Bien De pool Su primera bajita Ha empezado mejor que mandriano Y lo ha superado el puesto ya Bien De pool Bien Eres grande amigo Eres muy grande What? Loco Me pudo enfermo Me pudo enfermo Viene pool ¿Viene pool? Todo esto 62 De pool Va bien Va bien Eso es a mí No Pero hay como pequeños lagueos Después del ping Y tal Se están hablando de hostias Tocho ¿Esto fue un bellas? No Hay un tía arriba ¿Vale? No ¿A la ? Sí ¿Vale? No No Está arriba, ¿eh? Ojo, bien Me gusta Alguien para acá arriba, ¿eh? ¡No! Eran dos Bueno, pues ¿Deadpool qué pues ha quedado? Número 42 Bueno, no está mal Vamos para el siguiente